Desde el 1 de enero hasta el día de la fecha, llevamos una totalidad de 75 vandalismos ocurridos en diferentes zonas de la ciudad. Desde mi área de tráfico, yo lo que quiero comunicar es que si seguimos con estos actos vandálicos, en la empresa se verá la obligación de hacer modificaciones de recorrido, lo cual sería importantísimo evitarlo. Para tal, lo que también pido al usuario es que cuando vean estos actos, que por favor inmediatamente llamen a la policía, al 911. También quiero que sepan que es importante que los costos que nos ocasionan estas roturas están rondando alrededor de los 250.000 pesos. Exactamente, rotura de cristales, pero vos date una idea, que cuando tienen que hacer un cambio de ventanillas, entran, no tan solo la mano de obra, sino burletes, marcos de ventanas. Las zonas principales más afectadas, el barrio Padre Mujica y Néstor Kirchner. Zona sur. Zona sur. Esa es la zona más grave hoy en día. También lo acompaña la zona de lo que es la zona del barrio primero de mayo, no de julio. La empresa ya hace tiempo viene haciendo denuncias penales respecto de esta cuestión, sobre todo en los casos en que es más factible la identificación del agregasor. Las denuncias que se han hecho han sido por daños materiales, que son delitos específicos, y por la interrupción del servicio público de transporte. Como ustedes sabrán, cada vez que una persona agrede el colectivo, de alguna forma, no solamente puede ocasionar las lesiones de los pasajeros, que en algunos de los casos los tenemos, por ejemplo, algunas lesiones de pasajeros que ya han atestiguado en la sede del juzgado contravencional, han sufrido lesiones oculares, por ejemplo. En este caso, nosotros lo que pensamos es, en conjunto, actuar, convocar esta conferencia de prensa, tratar de ver si esto responde a las necesidades de la empresa, es decir, a la protección de los bienes del servicio público de transporte de pasajeros. Una vez que esto, veamos los resultados que provoca seguir por los carriles normales que venimos hasta ahora, la parte legal, que son las denuncias, y si no, bueno, la alteración de los recorridos. Cuestiones que se observan donde los menores toman intervención en hechos delictivos, y que evidentemente llevan como consecuencia a que los juzgados de familia incluso tomen intervención para ver si esos menores realmente están resguardados y custodiados por personas responsables.